¡Suscríbete al canal! ¡Me la llevaré! Estamos desempolvando ahí el juego Y vamos a ver porque ya no me acostumbro todavía al control Vamos a ver cómo nos va Yo todavía no me acostumbro Ya ven que pues cambia mucho lo que es el plus 3 con el Judgement Y pues estoy muy acostumbrado al Judgement Y bueno, seguimos aquí Ah, aquí está este bot, ¿verdad? ¡Claro que sí! Ven, ven Ando, no, ando de la patada Es que ya tiene mucho tiempo que no Que no jugaba el Judgement Pero bueno, como les digo No tiene nada de malo, pues desempolvado el juego Aquí vemos que está otra vez Creo que es el bot Sí, es el bot ¡Muere! ¡Oh, bueno! Lo bueno de aquí Es que, gente, es que si Aquí no hay derribo Así es que si Una vez que le llegas Pues muere Y ya te tengo ¡Muere! Y vamos 9 Ganamos ganando 9-2 Señores 9-2 9-2 Y no veo dónde está la gente ¿Dónde está la gente? Veo que están matando Pero no veo a la gente Yo soy el vigía ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, no, no! Ya me mató No puede ser No, no, no Bueno ¿Cómo se llama? Vender No sé qué venden Venden ¿Cómo que vendes? Ahí suena una Hammer Hammer, vamos ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡No! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No los veo! Veo que están echando ¡No, disparo! ¡Ahí está! ¡Muere, muere, muere! Ya, ya murió Véngase pa' acá Venga con papá ¿Dónde están? Señores No los veo Vamos a agarrar el arco No soy muy bueno Pero bueno No sé hacerle la lucha No Me encanta agarrar eso ¡Oh! Sí, ya se vean salidos Vamos a ver ¡Uh! ¡Ah, ya! Se me perdió mi flecha ¡Vam! ¡Ay! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! Es un Alex Brand Es un Alex Brand ¡Muere! ¡Ah! No, no, no le di mal ¿Saben qué es lo que me gusta de George? Es que ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ya me mató! ¡Ya me mató! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡Venden Venden Algo así Venden Algo así No sé Ahora sí Ya me enojaron Ya me enojaron ¡Tú, tú Alex! Vamos a subir las consecuencias ¡Órale cabrón! Con tu permiso Maldito bots Maldito bots De mierda ¿Eh? ¿Eh? Déjame el arma Cabrón A ver Vamos a ir Ya me enojaron No puede ser ¿Vamos? Le vamos ganando por la mitad Exactamente por la mitad Ya, ya me iba Pritido lo dicho 16, 9 Ahí hay uno Ahí hay uno ¡Uh, muere! 2, 3 ¡Ay, ay! 4 A ver Una bomba Tienes que morir como eso ¡Uuuu! Luis Luis LOL Con tu permiso ¿Eh? Esto es para que entiendas Que no era penal, cabrón Eso, Landon, no era penal No puede ser Vamos a enseñarle Toma, toma No era penal, oh, no puede ser Me mató con su granada No puede ser Oye, gente, ¿qué piensan de esto? En serio, ya es el día 6, 7 Creo, y 5, eso no era penal Pero es que no era penal, cabrón ¿Este qué? Se le fue el mando Se le fue el mando, se le fue el mando Pobre, y a Luis, a Luis Se le fue el mando, ay, ay, güey Ya me mató, ya me mató Vamos, vamos, vamos Vamos a ganar Vamos, vamos, vamos 23, 14 Si seguimos por la delantera, no vamos a perder la delantera Uy, eso que no ando bien No, hombre, ahora ando bien Lo ha destruido Ay, güey ¿Quién andermar? Ah, es amigo al martín Vamos, vamos Ah, aquí anda uno Uy, no le di No puede ser, no puede ser Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, gente Vamos a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí estaba, aquí estaba Ah, ya están, ya están Vamos, vamos, vamos Vamos con la... Ya mataron Lo tengo A ver, a ver, a ver Uh, ahí veo, veo gente Veo gente, veo gente Veo gente muerta Ah, 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 ah Ja, ja, zarbi Ahí está Oh, ahí está ¿Dónde está? Ahí ya lo vi Vamos, Dom, vamos, Dom Uh, no, no, no Uh, qué bonito Ay, 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 no Me trabé No puede ser No puede ser Uy, qué buen Qué buen headshot se aventó ese Qué buen headshot No puede ser Vamos a ver Y les decía A ver, y gente Cuántos, cuántos ustedes Ya tienen todavía, eh Ya tienen ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo me costó trabajo Para encontrar una partida En donde viviera gente? Casi no, no había Ya, ya, yo No, ya te vi ¿Qué crees que no te he visto? Cabrón Uy Uy, uy, uy Por vos que me mato Con mi granada LOL Voy a ser un Voy a ser un troll Ey, ey, ey Voy a ser un trolleo Ese Genial Voy a ser un trolleo Ese Muere Ya Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto No puede ser No puede ser No murió Ah, demonios Ya iba a decir Negativo Pero se me olvida Que aquí no hay cargas Agribas Oh, oh Aquí viene un Bear Aquí viene un Bear Aquí viene un Bear No estoy aquí Bear Muere, Bear Muere Oh, no puede ser Me mato Oh, me mato Está Alex Brand Está Alex Brand Vamos 33 a 23 Le llevamos por 10 Uy, uy ¿Qué me pasó? Se me fue el mando Disculpen Disculpen, gente Aquí hay uno que no se mueve ¿Por qué te me vas el mando, cabrón? Ya no ves Ya no ves que estoy grabando Uy, lo busco Con tu permiso Esta, esta arma me va a pedir Muere 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 Vamos Vamos No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser que no muera Ni uno Necesito prisiones No, no puede ser No puede ser Otra vez se me fue el mando Mando troll El mando troll A ver Es que, en serio Hasta el mando Hasta el mando Está reclamando Que no era penal, cabrón ¿Ya lo vieron? El mando también reclama No, no es penal No era penal No era penal A ver, a ver Uy, aquí hay uno Vamos a, vamos a Vamos a trollar A ver Bomba, bomba, bomba Muere Troll Luis, Luis No estás haciendo nada Luis, Luis Uy, se me trabo la granada Vamos, vamos Tengo oportunidad Vamos, vamos Vamos No se da cuenta No te No puede ser No se como te llames No puede ser que no me veas Estuve ahí como Dos, tres segundos Ahí al lado tuyo Vean Muere Ah, ah Bueno, la ayudé ¿Vieron? ¿Vieron? La ayudé con 133 Puntos Y esto ya estaba 37-28, señores 37-28 Y no puede Uy, uy No, 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 no No puede ser No es un pado No es un pado Creo que es un bot Ah No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Sarmi Agarró por la espalda Y ya faltan 10, señores Ya falta 10 para ganar No puede ser Ven, ven Ven que no era penal No puede ser ¿Vieron? ¿Vieron? No es penal No puede ser Se me estaba yendo el mando Y es que Y es que Ese es el de cable Pero Pero ya está un poco Averiado El control A ver Este muere Ah, no, no, no Oh, te la pegué Te la pegué Oh, maté a dos Ah, pues sí Le digo Es mi control Ya está averiado No puede ser Pero Pero Algún día Me compraré otro Mientras seguiré con este Porque A ver 44 33 45 33 Faltan 5 5 para ganar 5 para ganar A ver, a ver, a ver Algún Vamos a ver No, no, no Vamos, vamos ¿Dónde, dónde? Se faltan 4 4 señores y ganamos Aquí hay 2 Aquí hay 2 Venga, 1 1 Falta Ah, no Puede ser No pegaste Quedaste a un lado Oh, no Bueno Ah, no Bueno 49 Y vamos a ganar Falta 1 para ganar Falta 1 para ganar Ya falta poquito Vamos, vamos, vamos 49 Y ganamos Señor Y nos llevamos El jugador más valioso No puede ser Nos llevamos El JTMB Y eso que se me estaba Descomprendiendo el mando Pero bueno Ni modos Y espero que les haya gustado El video Si te gustó Suscríbete Dale like Comenta y compártelo Con tus amigos Recuerda Yo soy Mr. J Y nos vemos En el siguiente video Adiós Oh, no, no, no Ya se me tiró Ya se me tiró Oh, oh, sí Ah, no quieres morir, eh Ah, pues es hora de la tierra Pesada Ah, vale, vale, vale Oh, no Aguantame, aguantame Ahora sí, ahora sí Oh, fuck, fuck, fuck Wooheh Oh, 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 oh Smoke disculpi